Lamentablemente se presentó nuevamente un caso de intolerancia, precisamente esta vez en la troncal del 20 de julio, precisamente allí en el portal del 20 de julio, donde ya lo van a ver ustedes a continuación en sus pantallas. Este video nos lo envían unos trabajadores, precisamente de Transmilenio, y eso ocurre allí en las instalaciones del portal. Fíjense cómo esos dos sujetos agreden sin piedad a unos gestores de Transmilenio, y adivinen la razón, señores, por no pagar el pasaje. Los gestores les hicieron el reclamo a estos dos sujetos, y ellos, pues, sencillamente los cogieron a puñetazos a estos gestores, que están precisamente para realizar ese tipo de recomendaciones. Impresionante, nuevamente un caso de intolerancia en el sistema, y nuevamente por parte de los colados. Parece que no soportan que les digan que paguen el pasaje. Situación impresentable, y es por ello que me acompaña el Teniente Coronel Jader. Yerena, bienvenido a este espacio aquí en City Noticias de las 8, Coronel. ¿Se logró la captura de estos sujetos? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, intervino la Policía Nacional. En esa actividad, utilizamos la herramienta que nos da el Código de Seguridad y Convivencia, como es la mediación policial, de igual forma los comparendos. Primero, por la evasión del pago, y segundo, pues, por esa agresión. Asimismo, se logró la captura y judicialización de estas personas. No obstante, como establece el Código de Procedimiento Penal, y el Código Penal se logró una conciliación de las víctimas con sus victimarios frente a esto, motivo por el cual, pues, no fueron puestos a disposición de una autoridad judicial competente. Coronel, situación que ya impacta, ¿no?, en todas las personas que pagan el pasaje como debe ser. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de hechos? Sí, primero que todo, como lo hemos dicho, por favor, paguen el pasaje, porque esto va en mejora de todo el servicio que estamos prestando desde Policía Nacional, y de igual forma la empresa del sistema de transporte masivo. Lo segundo, hay que tener tolerancia, hay que tener tolerancia. Si sabemos que estamos cometiendo una infracción, pues, hombre, lo más lógico es acatar las órdenes, acatar las normas que se establecen, y evitarse así, pues, comparendos, evitarse una judicialización o infracciones de mayor índole. El comandante de Policía de Transbiernes, muchas gracias por este espacio, coronel. Y también, precisamente, la empresa de Transbiernes no se pronunció ante este hecho, y es que, miren, ya lo van a ver en pantalla. Ellos dicen que en lo corrido del 2023, más de 203 colaboradores han sido víctimas de agresiones físicas en medio del ejercicio de su trabajo. Por supuesto, Transbiernes rechazan, fáticamente, todo acto de violencia y agresión o intolerancia cometida contra los equipos, precisamente, de esta empresa en vía. Y ellos dicen que están prestos para atender a los servidores y poner la información a disponibilidad de las entidades competentes para lograr la judicialización de esta persona que agredió a las personas, precisamente, de Transbiernes. ¿Te gustó este video? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita.